Varias quejas ha recibido el equipo de CNC Noticias debido a que un pozo ubicado en la carrera sexta con calle 32 esquina afecta la transitabilidad de peatones y conductores que pasan por el lugar. Hicimos presencia en el lugar y pudimos evidenciar el estado del pozo y según nos dijeron algunos vecinos fuera de cámaras, ninguna entidad les ha manifestado cuáles son las causas por las que se forma este pozo y cuándo les estarían resolviendo este problema.